Bueno, quiero pedirles su permiso de presentarles a una persona muy importante para mí, a una persona que ha sido mi inspiración en mucho de mi trabajo anterior y que esta mañana hizo todo el esfuerzo por acompañarnos. Les presento a Cintia Molano Cerna, diputada suplente por mi distrito, mi diputada Cintia Molano, quien tiene una causa importante. Cintia Molano, bienvenida. Asimismo, permítanme agradecer la presencia de la maestra Evelia Sandoval Urbán, quien ha estado siempre a mi lado en muchas de nuestras luchas. Igual a Leti Gutiérrez Corona, Coordinadora Nacional de Mujeres. Bienvenida, Leti. A Silvia Fernández, Silvia Fernández Delgado, también amiga de toda la vida. Bienvenida, gracias por estar aquí. Amiga de muchos aquí presentes y gracias por haber hecho el esfuerzo. Norma Cévez García, bienvenida a Normita, Secretaria de Asuntos de Personas con Discapacidad. A mi compañero Fernando de las Fuentes, diputado, mi coordinador, que también por aquí está. Y a todos ustedes nuevamente, gracias. A las personas que acompañan, que los acompañan a ustedes, diputados y diputadas integrantes, asesores, asistentes, bienvenidos. Bienvenidos porque para nosotros es importante que todos estén en este equipo de atención a personas, a grupos vulnerables. Gracias y bienvenidos en esta mañana. Yo, estimados compañeros legisladores, celebro, celebro compartir con ustedes la instalación de esta comisión. Momento que representa el comienzo, como dijo aquí mi compañera María Eugenia, el comienzo de un proceso de trabajo en el que todas y todos habremos de aportar nuestro tiempo y esfuerzo en la construcción y desarrollo de una intensa agenda en beneficio de los grupos vulnerables de nuestro país. Esta comisión está integrada por representante de todas las fuerzas políticas presentes en la Cámara de Diputados. Y eso precisamente es su mayor fortaleza, porque en la pluralidad y en las diferentes formas de ver la realidad y los retos de nuestro país, sabremos encontrar soluciones, unir esfuerzos y construir sinergias en beneficio de nuestra patria. Tengan todos ustedes la certeza que desde la presidencia de esta comisión procuraré estar atenta a las inquietudes de todas y todos para escuchar ideas, realizar debates propositivos, generar consensos que nos hagan estar a la altura de la responsabilidad histórica que enfrentamos quienes integramos esta legislatura. Esta comisión tendrá a su cargo una de las tareas con mayor sentido social, conseguir que aquellas personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, que consigamos que logren acceder de manera plena y efectiva a sus derechos humanos, de manera particular los adultos mayores y las personas con discapacidad. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población, en nuestro país habitan cerca de 13 millones de personas de 60 y más años, de las cuales 53 por ciento son mujeres y 46.1 por ciento son hombres. El INEGI ha revelado que en el 30.1 de los 33.5 millones de hogares que hay en el país vive por lo menos un adulto mayor. No obstante, en casi el 40 por ciento el único ingreso familiar proviene justamente de una persona de 60 años o más. Ello sin contar que alrededor de un millón 600 mil adultos viven solos, viven en soledad. Por otro lado, alrededor del 6 por ciento del total de la población en México presenta algún tipo de discapacidad, cuyos retos que enfrenta son a causa de un entorno construido que les genera barreras físicas y un medio social que les impone estereotipos y limitaciones absurdas a su participación social. Tanto los adultos mayores como las personas con discapacidad sufren, y ya lo decía mi compañera diputada, todos los días de violencia, discriminación o carecen de las condiciones necesarias para vivir de manera digna y acceder a sus derechos. Desde esta comisión tenemos la responsabilidad de revertir esta situación. Para ello debemos analizar nuestro marco normativo para fortalecerlo, para mejorar las instituciones encargadas de dar atención a los grupos vulnerables y para hacer que toda persona goce de manera plena de sus derechos, lo que nos permitirá consolidar a nuestro país como nación democrática y de derecho. Debemos voltear la mirada a las obligaciones que el Estado mexicano ha adquirido en la materia y que se encuentran contenidas en instrumentos internacionales como la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y del Caribe. A partir de hoy, amigas, amigos, compañeras, legisladores y legisladoras, a partir de hoy debemos comenzar un intenso trabajo que derive en una agenda cuyo eje transversal serán los derechos humanos para que México logre transitar desde una política de asistencia social a una de protección de derechos, en la que toda persona pueda desarrollarse con plenitud y ser feliz. Gracias por pertenecer a esta comisión. Enhorabuena. Muchas gracias de verdad.